Tienen la obligación los partidos para mantener sus votantes de hacerles concesiones y una de las concesiones es que van al cargo público no por capacidad sino por vinculación con el partido o en pago de actividades que favorecen al partido. De manera que en Venezuela también hay un dicho que dice no me des nada sino pongan, ponme donde haiga. Exacto, utilizan la palabra haiga, la inventan. Haiga, haiga. Así que tiene una historia, tiene una historia de Guzmán Blanco, un señor que fue a pedirle una aduana y le dijo póngame donde haiga, no le digo donde haya sino donde haiga. Donde haiga. Ahora, ¿en qué otros factores negativos ve usted en la actual organización política? Ahora imagínese que usted se convirtiera de pronto en abanderado de los partidos, quisiera gobernar otra vez pero con partidos. ¿Qué recomendaría usted a esos partidos? ¿Qué le recomendaría al país para que hagan unos partidos honestos, serios? Simple y llanamente habría que modificar la constitución. Ajá. Porque para entonces reducir a los partidos a ciertos parámetros más estrechos con el fin de que no puedan causar, dañar o penetrar a las instituciones básicas de la nación. Bueno, trataré de explicarme un poco más. Sí, trate de explicarlo y viendo bien a todos los benevidentes, porque esto es muy importante. Yo creo que esto va a ser una de las cosas centrales de la entrevista, así que explique bien eso. Bien, los partidos en Venezuela son muy sectaristas y como le decía hace un momento, los partidos tratan de acomodar su gente y los acomodan en puestos donde haya posibilidades de percibir lo que produce la bajada de la mula. La bajada de la mula, que sea otro término, donde se dice esta explicación, bájate de la mula. Bájate de la mula. De manera que una nueva constitución debe limitar la acción de los partidos y no permitirle que interfieran, que penetren las instituciones básicas de la nación, por la sencilla razón de que la grandeza de una nación depende mucho de la grandeza de sus instituciones básicas. Es decir, que los partidos no prostituyan al poder ejecutivo, no prostituyan al poder judicial, no prostituyan a los colegios de abogados y todo. Que estas sean entidades que se manejen por su propio criterio, pero no subordinadas a la mediación de los partidos. Es decir, que el partido cumple una función teórica de orientación según el criterio suyo. Sería eso, ¿verdad? Sí. El partido aconseja, por ejemplo, creemos que el canal del Orinoco, en el caso del general Pérez Jiménez, a quien le encantan esas cosas espectaculares, queremos que el canal que va a ir del Orinoco al mar se haga no en cuatro años, sino que primero se hagan 30 albergues infantiles. Digo yo que eso sería la orientación o no. ¿Ese sería el sentido o no? Bueno, con respecto, una de las cosas que nos cuidábamos nosotros era de realizar la labor en función de un orden racional de urgencia. No sé si... Perdón, eso es interesante. Es decir, que no querían un orden, o querían un orden racional de urgencia. No, no queríamos un orden racional. Como sabíamos que el rancho es una de las cosas que más lesiona la condición del ciudadano, pues enfrentamos la extirpación del rancho en forma prioritaria. Por ser el rancho el centro de todos los males de carácter social. De todos los males. Y ahí sale la delincuencia, la caña, la prostitución, etc. Hay... los ranchos producen clientes para los cementerios, porque las condiciones higiénicas son pésimas. Y entonces las enfermedades matan a muchos de los habitantes de los ranchos. También clientes a los hospitales. ¿Por qué? Por las enfermedades que imperan ahí. Clientela para las cárceles. Por la sencilla razón de que de ahí salen muchos delincuentes. Clientelas para la prostitución, porque viviendo una vida promiscua, ahí las relaciones suelen... este... culposas se producen sin saber, porque donde en una habitación están reunidas mujeres con hombres, pues pueden suceder muchas cosas. De manera que eso fue la causa de que nosotros consideráramos como prioritaria la eliminación del rancho. ¿Y usted cree que si le hubieran permitido los cinco años más, del 57, creo que al 63, me parece, usted hubiera logrado realizar esas 300.000 viviendas? Con respecto a Caracas, ya teníamos planificado, conocíamos el problema a fondo. Cuando nosotros censamos los ranchos en la capital de la república, encontramos 65.000 ranchos. Cuando salí de Venezuela, se habían... quedaban solamente 8.000 ranchos. ¿Cómo hablando del 58? Del 58. Quedaban en la capital de la república solamente 8.000 ranchos, que hubieran desaparecido en el primer semestre de 1958. Ahora bien, desafortunadamente o afortunadamente, este es un problema histórico. Eso no se hizo y la situación quedó allí. Yo me pregunto, y vamos a retomar la cosa desde el comienzo. Un Pérez Jiménez, 40 años menos, ¿qué hubiera hecho en este momento en Venezuela? Pues, como está Venezuela, quizá el fruto de una labor no se podía ver de inmediato. Claro, sí, pero ¿qué haría usted? La máquina del tiempo, el túnel de mil, lo coloca en Miraflores, tiene 40 años menos. Y se encuentra con esa situación que se está viviendo. Y se encuentra con los parámetros que tuve en mi actuación de gobierno, y que están inscritos ahí en ese... ¿Usted cree que el país tiene remedio? Claro que tiene remedio. ¿Qué es lo primero que hay que hacer para que tenga remedio el país? Hay que suprimir un millón de empleados públicos, que están consumiendo gran parte de los ingresos petroleros. Perdónenme, General, que me estoy poniendo fastidioso. ¿Cómo viste que vea la cámara? Porque yo sé que muchos de los que están viendo allí viven del gobierno. Y van a decir, pero bueno, y Pérez Jiménez quiere quitarnos el puesto. Usted elimina, estamos hablando hipotéticamente, ese millón de empleados públicos, ¿cómo vive esa gente? Pues vive trabajando en otras actividades. En nuestra época se requería mucha mano de obra para las distintas obras que estaban en marcha. Es decir, que si hay un plan nacional de obras públicas espectacular, no hay problema. No hay problema, no lo había en nuestra época, porque tuvimos que importar trabajadores de Portugal, de España y de Italia. Sí, pero hay que decirle a la gente por qué importaron trabajadores, porque esto es importante, ¿no? Se importaron trabajadores porque la política que se seguía, y yo estoy muy alejado del perejimenismo, se seguía una política que era de la construcción fabulosa y monumental, el puente sobre el lago, creo que eran casi nueve kilómetros. Era el más largo en aquella época del mundo. La siderúrgica, el desarrollo de Guayana, etcétera, que eso no lo hubiera hecho ninguna democracia. Entonces, obras verdaderamente monumentales que requerían que viniera mucha gente. En aquella época me parece que se trabajaba de noche, yo recuerdo de noche. En aquella época se trabajaba tres turnos. Tres turnos, y en uno de mis libros... Sobre todo en las obras urbanas. Ajá. En uno de mis libros, El Trocadero del Pasapoga, yo cuento que usted era noticia cuando se presentaba de noche, en traje de campaña, a obras que se estaban haciendo, y hablaba con los inmigrantes portugueses e italianos. No tanto en traje de campaña, le voy a decir, si eso era así, salíamos de alguna reunión formal, más bien con traje de etiqueta y todo. Y entonces yo le decía a mi mujer, vamos un momento a recorrer las obras que están en marcha, a ver cómo están trabajando estas gentes. Al llegar a la obra, los trabajadores portugueses comenzaban a mover el pico con mayor celebridad. Y yo le decía, tranquilos, sigan trabajando a su ritmo. Me complace que ustedes estén trabajando satisfactoriamente. Está bien. Ahora hay otra cosa, general, que cómo se puede evitar eso en Venezuela. Usted puso el dedo en la llaga cuando usted dijo, ¿verdad?, que el partido político, sin tener credenciales profesionales, se mete a hacer cosas. Ejemplo, de pronto el partido político recomienda a 20 maestros, 40 maestros en un pueblo y los maestros son malos. Entonces yo pregunto, ¿cómo esta nueva Venezuela va a hacer eso? Para que médicos incompetentes, por recomendación política, no estén ocupando cargos que no debían ocupar. Pero antes de que usted hable, vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos. Esto se va a poner más caliente. Estamos en Madrid, a 20 minutos del centro de Madrid, en La Moraleja, en la residencia del general Marcos Pérez Jiménez. Él está sentado en la silla caliente. Y hasta ahora...